William Levy, como todo un caballero, desmiente ser el causante del rompimiento entre Maite Perroni y su exnovio Carlos de la Mota, ahora que vuelve a ser pareja de la actriz en una telenovela. Claro que no es cierto, pero creo que la persona correcta a preguntarle es a Maite y a él, ¿no? O sea, para nada, yo no... para empezar, yo te puedo asegurar que no es así, porque no hay razones para que sea por culpa mía. Como buen compañero de trabajo, William sale en defensa de Cuauhtémoc Blanco, ahora que el futbolista actúa en la misma historia con el cubano. Yo creo que para ser actor necesita ser natural y yo creo que si logra juntar la naturalidad que tiene como ser humano, yo creo que lo va a hacer muy bien, ¿no? Es un tipazo, una gente cantidad, yo creo que es una persona que no va a... yo creo que no le va a costar mucho trabajo ser el profesor a la que va a ser, está muy divertido. Tranquilo. Y ante muchos medios, William Levy reconoció que el trago amargo por aquel escándalo sexual con una jovencita en Los Ángeles aún no termina. Sí, no, no ha pasado todavía. Creo que esas son cositas más bien legales que hay que atender porque me tienen prohibido cuestiones legales y pues la demanda la tenemos nosotros puesta por difamación y extorsión y entonces yo creo que pues lo demás ya está, además decir que la justicia va a prevalecer, es importante, ¿no? Y de aquel chisme sexual, escuchen lo que aprendió muy bien este cubano. Pues claro, yo creo que es algo que todos sabemos, que a veces esto no, son cosas lindas, cosas feas, yo creo que las feas hay que dejarlas a un lado, o sea, la gente que te trata de dañar de esa forma, pues yo creo que hay que dejárselo a Dios y es, si hay que dejárselo a la justicia como en esta, pues dejárselo a la justicia, ¿no? Yo creo que la justicia va a prevalecer, ojalá y todo salga como debe ser. Y ahora con esas imágenes, regresamos a los estudios de Escándalo TV.